Tomado al pie de la letra, es comprensible que la forma en que Red Bull manejó las estrategias de carreras de sus pilotos en el Gran Permido de Holanda pueda haber molestado a algunas personas. Pero Sergio Pérez tiene el poder de evitar que sucedan cosas así. En Sandport, Pérez tomó la decisión correcta al inicio de la carrera de montar neumáticos intermedios en cuanto empezó a llover, y su recompensa fue liderar la carrera una vez que todos los demás habían entrado. De repente, otra difícil clasificación el sábado era un recuerdo lejano. Pero entonces, cuando llegó el momento de volver a los neumáticos de seco unas vueltas más tarde, Red Bull decidió llamar a Voxes primero a Max Verstappen, que rodaba segundo detrás de Pérez. Pérez entró una vuelta más tarde y sonó sorprendido al ver que su compañero de equipo le había adelantado al entrar a Voxes antes, lo que en Fórmula 1 se conoce como un undercut. Inevitablemente, esto provocó algunas teorías conspirativas sobre cómo Red Bull había engañado a Pérez para volver a colocar a Verstappen al frente en su gran premio de caza, que luego ganó por tercer año consecutivo. La mayoría de las veces, los equipos de Fórmula 1 dan prioridad estratégica al coche líder. Es efectivamente una recompensa por estar por delante. Y como entrar en Voxes primero en Fórmula 1 es casi siempre una forma de ganar tiempo, se considera que lo correcto es proteger al piloto que está por delante. Entonces, ¿por qué Red Bull no lo hizo así? El jefe del equipo, Christian Horner, explicó el proceso de decisión desde el muro de Voxes. Dijo que Red Bull sintió que Verstappen era vulnerable a los coches que perseguían que habían entrado en Voxes. Así que si Pérez entraba en Voxes primero y Verstappen se quedaba fuera una vuelta más, la expectativa era que Max acabaría cayendo probablemente de la segunda a la cuarta posición, perdiendo ante Fernando Alonso y Pierre Gasly. Así que el equipo tomó la decisión de llamar a Verstappen primero. Esto le protegería contra Alonso y Gasly, con Horner admitiendo que la decisión conllevaba el riesgo de que Verstappen saltara por delante de Pérez. Pero Red Bull, según Horner, pensó que era mejor mantener sus coches en primera y segunda posición independientemente del orden que proteger el liderato de Pérez a toda costa, y probablemente acabar rodando primero y cuarto tras las paradas para los neumáticos de seco. Pero esta decisión fue recibida con escepticismo por aquellos que creen que Red Bull favorece en todo momento a Verstappen sobre Pérez, pero en palabras de Horner fue una obviedad. Pérez no parecía especialmente alterado por esta decisión tras la carrera. Aceptó que el equipo tiene más información que los pilotos en esas situaciones delicadas, aunque añadió que se revisaría en la reunión posterior a la carrera, que a veces puede ser la forma de desviar en público la atención de cualquier decepción y ha sido la forma preferida de Red Bull de manejar cualquier tensión entre sus pilotos este año, sobre todo después de la polémica que estalló al final del Gran Premio de Brasil de la temporada anterior. Siempre quedará esa duda persistente de si Red Bull habría priorizado proteger su segundo coche si hubieran corrido al revés, con Verstappen liderando y Pérez detrás. Pero en última instancia, hay una manera de que Pérez evite que sucedan estas cosas. Fue revelador que Horner señalara que Verstappen le sacó 7 segundos a Pérez en 3 vueltas después de que cambiaran a neumáticos intermedios. Pérez disfrutaba de una ventaja de más de 13 segundos cuando Verstappen se reincorporó detrás de él. Sin embargo, cuando Verstappen fue llamado de nuevo al final de la vuelta 11, esa diferencia se había reducido a 4 segundos. Pérez afirmó que su falta de ritmo en relación con Verstappen se debió a que le habían dicho que podría haber más lluvia, por lo que no quería acabar sus neumáticos hasta el punto que no funcionaran cuando regresara la lluvia. Todos los demás equipos parecían estar diciendo a sus pilotos que sería un chaparrón corto, hasta el punto que algunos incluso trataron de aguantar con slicks sin entrar a boxes. Algunos otros equipos esperaban que cayera una lluvia más ligera, y lo hizo brevemente unas vueltas más tarde de lo esperado, pero el lado de Pérez del garaje de Red Bull debe haber compensado en exceso esa posibilidad. De las vueltas 5 a 10 en intermedios al principio de la carrera, la vuelta más lenta de Verstappen fue más rápida que la más rápida de Pérez. Eso no pintó una imagen convincente para el equipo de que si Verstappen se quedaba atascado en el tráfico, Pérez podría entregar cómodamente la victoria en su lugar. Pero no se trata solo de unas vueltas en mojado en Sandburg. Durante su tiempo juntos como compañeros de equipo, pero especialmente este año, Pérez ha luchado para acercarse constantemente a Verstappen. Después de un muy fuerte comienzo en esta temporada, logrando victorias bien ejecutadas en Yeda y Bakú, con algunos problemas para Verstappen en Yeda, Pérez no ha estado en su ritmo durante la mayor parte de la temporada. Algo que el jefe de Mercedes Toto Wolff dice que no puede comprender, dado que Pérez es un ganador de grandes premios probado y en palabras de Toto no es un idiota. Tal vez, si Red Bull se sintiera totalmente seguro de que Checo podría ofrecer una conducción impecable para llevar a casa una victoria en cabeza en Sandburg, no habría estado tan interesado en proteger la posición en pista de Verstappen. Pero Pérez ha cometido más errores que Verstappen y proteger su posición significaba dejar potencialmente caer a Verstappen detrás de otros coches, lo que podría retrasarle o incluso peor si algo iba realmente mal en la batalla, un riesgo que no valía la pena. En última instancia, Pérez no ha podido demostrar la solidez necesaria este año para dar a Red Bull la fe de que podría hacer el trabajo si le dan la estrategia favorable. Incluso si Red Bull quisiera apoyar la victoria en casa y el récord de nueve victorias de Verstappen, en última instancia el equipo decidió por quien creían les daría la mejor oportunidad de continuar su racha invicta en 2023, ya que aspira a convertirse en el primer equipo en ganar todas las carreras de una temporada de Fórmula 1. Y es claro que el resto de la carrera de Pérez en Sandburg apoyó la lógica de Red Bull. Está claro que no se le puede culpar por la torpe parada en boxes más tarde cuando volvió a llover y su equipo no estaba preparado con los neumáticos intermedios, pero más allá de eso, fue él quien se salió de la pista cuando las condiciones empeoraron de nuevo y recibió una penalización de exceso de velocidad en el pitlane que le hizo caer al cuarto puesto en el resultado final. Verstappen no cometió esos errores, y si su carrera se hubiera visto comprometida y Red Bull hubiera confiado en Pérez para mantener viva la racha de victorias, entonces es probable que tal vez Fernando Alonso y Aston Martin hubiesen tenido una mayor oportunidad de lograr su primera victoria juntos con los fallos de Checo. Es comprensible que cualquier decisión de Red Bull que parezca ir en contra de Pérez lleve a preguntarse por las prioridades del equipo, y hemos visto en el pasado que cuanto más se acerca Pérez a Verstappen, más fácil es que las tensiones estallen dentro de Red Bull. Como vimos después de los grandes premios de Mónaco y Brasil el año anterior, el clan Verstappen no es tímido a la hora de lanzar su peso si siente que Max no está recibiendo el respaldo que creen que necesita o merece. Pero ahora mismo, Pérez no está rindiendo consistentemente a un nivel que pueda recrear esas tensiones. Michael Schumacher solía decir que si alguien más quería conseguir su número uno en Ferrari, todo lo que tenía que hacer era demostrar que era más rápido que él. Para que Pérez consiga lo que podría percibirse como un mejor trato por parte de Red Bull, ni siquiera necesita ir tan lejos contra Verstappen. Solo necesita estar mucho más cerca de lo que ha conseguido durante la mayor parte del año y demostrar a Red Bull que es fiable y que se puede confiar en él para que rinda de forma consistente al nivel que el equipo necesita de él. El plan es que Pérez mejore y se convierta en una prioridad, pero hay un problema obvio con eso. Incluso si le pedimos a Pérez que se acerque a Verstappen de forma más consistente, ni siquiera que lo iguale, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Verstappen ha movido más arriba el listón en esta temporada, sobre todo desde que algo hizo clic con este coche durante el fin de semana de Bakú, donde Pérez consiguió su victoria más reciente. Ahora, Max es una referencia casi imposible. Incluso Fernando Alonso lo cree así. Alonso considera que Verstappen lo está haciendo mejor que nadie en la parrilla, incluido él mismo. Hace falta mucho para que Alonso se acerque si quiera admitir que otro está haciendo mejor que él. Eso debería decirlo todo sobre Verstappen en 2023. Obviamente, su dominio no se refleja bien en Pérez. La diferencia entre lo que están haciendo con el mismo coche, y es el mismo coche, a pesar de lo que algunos quieran creer, es en ocasiones magnificada. Por un lado, está en manos de Pérez cambiar eso. Puede ser el segundo mejor tras Verstappen, sin ser tan rotundamente el segundo mejor. Pero también deberíamos tener en cuenta más de lo que Alonso dijo sobre Verstappen. En realidad, vino del periodista de The Race, Scott Michel Malm, preguntando a Verstappen, en la conferencia de prensa posterior a la carrera, cómo la gente subestima lo difícil que es ganar tan consistentemente, incluso con el coche más rápido. Y si esta carrera, con dos aguaceros y una estrategia imperfecta y una bandera roja al final, es el ejemplo definitivo de lo difícil que puede ser. Como era de esperar, Verstappen estaba de acuerdo con la valoración. Pero Alonso también lo estaba. Claramente, estaba prestando atención a la pregunta de Scott a Verstappen, porque cuando el propio Alonso fue preguntado por Verstappen, por otro periodista unos minutos más tarde, hizo referencia a lo que Scott le había dicho a Max y dijo que estaba de acuerdo en que Verstappen estaba siendo subestimado. El punto de Alonso es que cada piloto necesita subirse a su coche y sentirse conectado para poder terminar un fin de semana con la sensación de haber sacado el 100% de él tantas veces como sea posible. Nadie lo hace todo el tiempo. Pero Alonso cree que Verstappen lo hace más que nadie. Y dice que por eso está dominando. Alonso no está diciendo que Verstappen sea mejor que él. Solo está admitiendo que está haciendo el mejor trabajo en este momento. Un sentimiento que ha expresado antes, por ejemplo, sobre Robert Kubica en 2008. El punto de Alonso con el que estamos de acuerdo es que, seguro, el formidable Red Bull RB19 lo hace posible. Pero Verstappen lo hace realidad. Debería ser algo que Checo también podría hacer consistentemente. Pero es un listón muy alto al que Verstappen ha llegado no solo gracias a su talento, sino también a sus años con el equipo, la relación con su ingeniero y su entorno, su experiencia en la Fórmula 1 y el peso de sus dos títulos mundiales, que pronto serán tres. Gracias. 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 Gracias.